Bueno, pues efectivamente es una jornada, hoy la última de este ejercicio 2015, dirigida a técnicos municipales, para que todos los conocimientos que a lo largo del año se han ido adquiriendo a través de la sustitución de iluminaciones, de luminarias, a través de las auditorías, pues bueno, ahora lo que nos toca es formar un poco más a los técnicos municipales, para que cara al ejercicio 2016, pues se puedan aplicar también estos conocimientos técnicos en la redacción de pliegos, en la elección de la temperatura del color de las luminarias, en saber qué tipo de luminarias se tiene que poner, en eliminar diversos errores que hayamos podido cometer, pues bueno, como te digo, pues al final del ejercicio de este 2015, esta última jornada, la cuarta del año, va dirigida fundamentalmente a los técnicos municipales.